Avísame con tiempo para pensar más días Viajaré de la nostalgia lejos de las mentiras Escaparnos del viento, ir a buscar más vidas Y ver a la vuelta Avísame con tiempo para planear la gira Entregar la nostalgia, volver a la alegría Y ver a la vuelta, que hay en la vuelta Perros por todos lados Perros por todos lados Y ver a la vuelta, que hay en la vuelta Y ver a la vuelta, que hay en la vuelta Y ver a la vuelta, que hay en la vuelta